2 de la tarde con 35 minutos, seguimos con más noticias en HCH Vespertino. Para hoy se ha convocado a elecciones por parte de un sector del Estené. Ayer hubieron enfrentamientos entre ambos grupos, el que lidera José Luis Matamoros y también el que lidera el señor Miguel Aguilar. Vamos de inmediato, están juramentando nuevas autoridades. Enrique Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Alex Cáceres, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, en este momento estamos justo en el lugar donde se está desarrollando esta asamblea que de extraordinaria pasó a ser ordinaria. Ya nos va a explicar José Luis Matamoros el por qué. Y lo que está sucediendo en este momento, compañeros en estudio, es que se les está dando permanencia a aquellos empleados que eran de contrato. Pero vamos a dialogar con José Luis Matamoros, quien es el representante y el candidato a ser el nuevo encargado o el presidente del sindicato. Estimado gusto saludarlo, estamos en vivo para HCH. Ayer sin duda había un confrontamiento con el otro sector. Hoy se están desarrollando las asambleas. ¿Qué opinión? ¿Qué decir al respecto? Permiso, compañero, permiso. Bueno, este es el momento preciso en que nosotros estamos demostrando la verdadera seccional número uno. Aquí usted puede ver que los compañeros han venido dándole, quieren un nuevo cambio, quieren algo diferente. Y este es el momento preciso. Y usted puede hacer tomas donde aquí nadie puede engañar a nadie. Y ya no es lo que se dice, sino lo que se hace en este momento. ¿Cuántos son los empleados que hoy dijeron presentes y en total del distrito central cuántos son? Ahorita están arriba de 270 empleados. Y le damos la gracia a Dios porque ellos quieren cambio y aquí lo estamos viendo el día de hoy. ¿Qué representa? ¿Qué porcentaje del total? Está representando más del 50% debido a los compañeros que no fueron convocados porque son de la tercera edad, porque tienen enfermedades de base. Entonces por eso ellos ya aquí tenemos el coro suficiente. Ahora, luego de lo que hoy aquí sucede, porque aún no se ha hecho la votación, vimos que se dieron ciertos cambios. ¿Cuáles son estos? Bueno, todavía no estamos. Todavía estamos en el proceso de los cambios y todavía estamos en el proceso de elección. Por lo tanto, el mensaje al resto de empleados, porque tenemos entendido que luego de lo que suceda hoy, mañana serían en San Pedro. El lunes son en San Pedro y el martes en Ceiba. Ahora, ¿se ha comunicado con usted Miguel Aguilar, que es el actual presidente? ¿Con quién me dicen? Miguel Aguilar se ha comunicado con ustedes que es el actual presidente y que habían disputas entre ellos. Él no es el actual presidente. Él dejó de serlo en el 2016 y por ende hace esas cosas malas, pero hoy ustedes pueden ver acá en sus tomas quién es el que tiene la base. No es José Luis Matamoros, sino que la base quiere un cambio. ¿Va a cambiar esa situación a partir de hoy? A partir de hoy ya se cambia todo. ¿Y lo contrario? ¿Si siguen renuentes a no aceptar? Bueno, nosotros tenemos los invitados de honor hoy acá, en el cual están dando fe de qué es lo que quiere una base de una junta directiva seccional 1. Bueno, gracias. Aún están en proceso, compañeros, en estudio. Como pueden observar, se puede ver claramente la cantidad de personas que ha llegado y que ha manifestado. José Luis Matamoros están formando parte de esta asamblea para el cambio de las autoridades. Hoy se va a definir aquí, en este lugar. Importante mencionar que el otro grupo, que es parte de Miguel Aguilar, hoy no hemos visto que ha llegado representantes como sucedió ayer, que se estaba desarrollando la protesta en las instalaciones de la ANE. Así que junto a Alan Velasquez nos vamos a mantener en el lugar para llevarle resultados de qué es lo que sucede en esta asamblea que se está desarrollando en uno de los centros de educación básicos de la colonia Kennedy, en la capital. Vuelvo con ustedes.